La última jornada de la Donostia Week-In arrancó con un encuentro inspirador, dirigido a alumnos de formación profesional con el objetivo de fomentar nuevas ideas de negocio. Juan Gasca compartió su amplia experiencia personal como emprendedor y ofreció a los jóvenes claves para llegar a ser sus propios jefes y hacer realidad sus sueños. El mundo del emprendimiento, el mundo de la innovación, hoy va cada vez más de contar historias y mejorar historias. Tenemos que entender qué está pasando, entender la ciencia del mundo, ver cómo es el usuario que tenemos delante y contar su día a día y en base a esa historia intentar rehacer la historia. En medio está un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo negocio que tenga valor y sentido de verdad para las personas. Además, los asistentes a la sesión celebrada en el Centro Santa María de la UPV se reunieron en grupos de trabajo para dar respuesta con ideas innovadoras a los retos planteados por Norland Gestión, Creativalia, DroneX Systems, Innovax y EUNEU. Por otro lado, estudiantes de la Universidad de Deusto asistieron a una charla sobre la labor de los científicos de datos. Ana Freire, ingeniera y doctor en informática, expuso ejemplos que ilustraron el impacto que han supuesto el Big Data y la inteligencia artificial en nuestras vidas. Es importante que los jóvenes vean las aplicaciones reales a la sociedad que tiene la tecnología, la inteligencia artificial, el uso de Big Data, que es algo que se está ya usando en la sociedad, que está aportando realmente grandes beneficios y que se desconocen. Faltan referentes femeninos trabajando en tecnología y faltan mujeres que se quieran dedicar a campos científicos tecnológicos. Otra de las cuestiones abordadas durante la jornada fue el reto al que se enfrenta la radio en la actualidad. Los jóvenes estudiantes reunidos en el Talent House reflexionaron sobre las nuevas formas de consumo audiovisual. El sello final de la jornada lo puso el documental Apolo 11, la nave que nos acercó por primera vez a la Luna. La proyección del film, creado exclusivamente con material de archivo e imágenes inéditas, fue precedida por una presentación en la que participaron Josian Fernández, director de la Filmoteca Vasca, Ricardo Díez Muño, director del Donostia International Physics Center y Euquén Sese, gerente de Fomento San Sebastián.